Hacemos un enlace con nuestro corresponsal Rolando Ochoa, quien se encuentra en una de las locaciones más concurridas por la comunidad latina en Lirroac, donde la lluvia no ha detenido a la comunidad a salir a ejercer su derecho al voto. Rolando, paso contigo. Gracias compañeros, y pues seguimos dando esta cobertura especial en estas elecciones 2024, las cuales desde ya se ha estado mencionando que son unas elecciones históricas. Cuéntame cómo se ve el ambiente, vemos un poco de espacio el día de hoy, pero en los últimos días ha habido cantidad de personas haciendo filas para votar. Sí, pues muchísimas gracias Rolando por este interés que tiene Univision Arkansas en cubrir lo que es un día, como tú lo mencionas, muy importante para todos nosotros. Me incluyo porque quiero muchísimo a este país y el bien para todos nuestros residentes. Estuvimos recibiendo muchísima gente que decidió votar antes del día de la selección, del día de las elecciones, y eso es muy bueno porque no se sabe si ese día se te va a descomponer el carro, si ese día va a estar lluvioso como hoy y no vas a poder venir votar. Para la gente que tomó esta previsión, felicidades, pero si no lo hizo en los días que eran previos al día de hoy, por favor hágalo el día de hoy, que se termina hasta las siete y media de la noche. Tuve la oportunidad de conocer aquí mismo a un señor mexicano al cual todavía no puede votar, pero a continuación vamos a escuchar el mensaje que tiene para todos aquellos que sí pueden votar. Pues que el voto es muy importante, sea para cuál sea el voto. La verdad que la comunidad latina tenemos que emprender ese sueño del votar, para que todo mundo, nuestras generaciones sean mejores cada día, y podamos ejercer el voto, que es muy importante para hacer el cambio aquí en Estados Unidos. En el sistema de Estados Unidos es muy diferente a nuestros países, entonces sí los invito a que ejercen su voto y que hagamos la diferencia los latinos también aquí en esta comunidad. Bueno María, ¿cuáles son las últimas palabras que tienes para nuestra comunidad? De pronto los horarios, ánimo para que la gente salga y no se quede con la oportunidad de ejercer su voto. Exactamente, primero, todas aquellas personas que se registraron, porque tú sabes que nos debimos de haber registrado para votar en estas elecciones, si usted no sabe cuál es su localidad para ir a votar, es bien fácil porque usted puede ir. Yo así le puse cuando fui a votar, le puse mi código postal, mi dirección y dónde tengo que votar, e inmediatamente me dio que yo tenía que votar en el museo histórico que está en el centro de la ciudad. Toma unos segundos saber en qué lugar puedes ir a votar si te registraste. Y por favor, no seamos apáticos a algo que nos corresponde, porque si no después nada más estamos lamentándonos de no haber elegido a la persona correcta que dirija esta nación. Tenemos el derecho de hacerlo, ejerzamos, que es parte de nuestra libertad de expresión. De esa manera regresamos al estudio, seguimos más de esta cobertura especial de las elecciones 2024 desde la capital del estado. Se despide usted Rolando Ochoa. Muchas.